Luego de casi 5 años en Nicaragua, el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano Kevin Sullivan parte rumbo a su país al concluir su misión diplomática en un ambiente hostil debido a la represión de la dictadura sandinista. Nicaragua quedará con un encargado de negocios de Estados Unidos a partir del 19 de mayo debido al fin de su cargo como embajador del país norteamericano en Managua de Kevin Sullivan y el retiro del Placid para Hugo Rodríguez propuesto como su sucesor. En una nota de prensa, la embajada de Estados Unidos en Managua destacó que las relaciones diplomáticas con Nicaragua han sido complejas por lo que se designará como encargado de negocios a largo plazo al diplomático de carrera Kevin O'Reilly. Sullivan llegó a Nicaragua a finales de 2018, pocos meses después del estallido de la crisis sociopolítica. En estos últimos 5 años, las relaciones entre ambos países se han ido fragmentando ampliamente pese a que Estados Unidos continúa siendo el mayor comprador de bienes de Nicaragua. En definitiva, el embajador Sullivan se encontró con varios problemas en el país sobre todo porque han tenido que lidiar con asuntos como por ejemplo la crisis sociopolítica en nuestro país o al menos lo que es esta crisis de Go. Eso es algo bastante fuerte para un embajador, sobre todo para la influencia, el embajador con el grado de influencia que tiene Estados Unidos en Nicaragua. Y en este momento, pues básicamente también tuvo que lidiar con la salida de los presos políticos, con la encarcelación de los presos políticos y su posterior destierro hacia Estados Unidos. Creo que en eso el embajador Sullivan hizo un trabajo excelente. Sin embargo, más allá de solamente la salida del embajador y el hecho de que Nicaragua se quede solamente con un encargado de negocio y con ello también el comunicado dice que un embajador, perdón, un encargado de negocio a largo plazo, lamentablemente se rompe ese puente que existía entre Nicaragua o la dictadora de Ortega y el gobierno de los Estados Unidos. El 28 de julio de 2022, la dictadura retiró su beneplácito al candidato a embajador de Estados Unidos en el país, Hugo Rodríguez, después de que éste compareciera en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, abogando por el retorno a la democracia y el cese a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En el marco de estas relaciones diplomáticas, ¿qué significa que Estados Unidos designe a un encargado de negocios y no a un nuevo embajador? Es una medida prudente del gobierno de los Estados Unidos. Porque si Estados Unidos hubiera propuesto nuevamente un nombramiento de embajador, bien sea que insistiera en el que presentó anteriormente y que eventualmente fuera rechazado por la dictadura o uno nuevo, evidentemente estaría corriendo el riesgo de que Nicaragua o más bien el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua nuevamente le negara el beneplácito. Ese es un riesgo que existe siempre en todo el nombramiento. Entonces, nombrar un encargado de negocio elimina ese riesgo porque no requiere el beneplácito. El segundo aspecto que es interesante destacar es que la persona nombrada como encargado de negocio, el señor Kevin O'Reilly, tiene una trayectoria amplia que se ha publicado en su currículum como es habitual y una trayectoria muy interesante, importante, con que revela una experiencia muy considerable en nuestra región, en la América Latina, no necesariamente específicamente en Nicaragua, pero sí en los países de nuestra región, y revela también una serie de actuaciones que ha tenido el señor O'Reilly en puestos muy destacados, incluyendo uno en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que como usted sabe, depende directamente del poder ejecutivo, es decir, depende directamente de la Casa Blanca. Entonces, el encargado de negocio nombrado por Estados Unidos y que asumirá funciones a raíz de la partida del embajador Sullivan, una partida, reitero, que es rutinaria, que ya se veía venir, que ya había sido anunciada, ese relevo por parte del señor O'Reilly, demuestra, en mi opinión, el interés del gobierno de los Estados Unidos en mantener al frente de la misión diplomática en Managua, una persona de altas calificaciones en materia diplomática, que es el señor O'Reilly. Además, en medio de la presencia de Sullivan en Nicaragua, la dictadura se acercó aún más a regímenes como el de China, Rusia e Irán. Yo creo que la relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha vuelto cada vez más tensa porque al régimen Ortega y Murillo le sirve esa tensión para crear enemigos externos y consolidar un apoyo popular de algunos sectores. Entonces, ese discurso antiimperialista, que no es antiimperialista, es simplemente antiestadounidense, le sirve para mantener ese tipo de apoyos. y el problema es que cuando los conflictos se crean, cada vez que se prolongan el tiempo, se requiere una mayor intensidad del conflicto para que mantenga vigencia, porque si uno repite el mismo argumento del inicio del conflicto, pierde toda credibilidad. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estos cinco años es precisamente ese tipo de situación de un discurso incremental en contra de los Estados Unidos. El público acercamiento del régimen en Nicaragua a China, la defensa inclusive por parte de Nicaragua casi en solitario, acompañada solamente por dictaduras muy afines a Rusia, la defensa casi en solitario por parte del régimen en Nicaragua, de la invasión por Rusia a Ucrania, todo eso va configurando una situación que puede fácilmente derivar, si no ha llegado ya a ese punto, en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. También una amenaza para la región centroamericana, también una amenaza para la región latinoamericana, pero estamos hablando de la situación entre Estados Unidos y Nicaragua, y por lo tanto me refiero específicamente a Estados Unidos. Todo eso, esos tratados, esos convenios, esos acercamientos a los que usted acaba de referirse, pueden fácilmente, yo diría que fácilmente, configurar una amenaza creciente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que sería un error finalmente de Estados Unidos abandonar la región o dejarla descuidada. Finalmente, su política, esta es parte de su esfera de influencia, quisiera decir. Las relaciones internacionales son sumamente crudas, y a veces la soberanía termina siendo un discurso dentro de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque finalmente quienes determinan cuál es su esfera de influencia, cuál es su espacio de influencia, son las grandes potencias. En este caso, América Latina sigue siendo la esfera de influencia de los Estados Unidos, sigue siendo una parte importante de los Estados Unidos. Yo pensaría que no es que Estados Unidos esté abandonando a la región, o esté descuidando a la región, aunque ciertamente este gobierno, la administración Biden, ha bajado un poco su forma de tratar con esta región por concentrarse mucho en Europa y Ucrania, sobre todo. Y esto lo ha aprovechado, en definitiva, China, Rusia, Irán, Rusia, por su parte, para conseguir apoyos políticos por medio de prebendas militares. Sullivan también fue uno de los actores claves en la excarcelación y destierro de los 222 exsecuestrados políticos, puesto que según la dictadura, él gestionó el viaje a solicitud de la vocera del régimen, Rosario Murillo. Sin embargo, en más de una ocasión, la dictadura lanzó severas ofensas y amenazas al embajador estadounidense, llamándolo rastrero y vulgar. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.